Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando. Hoy les vengo a presentar un nuevo juego llamado Mayem in Single Valley. Es un juego indie desarrollado por Flux Copic y distribuido por Tiny Will. Este juego es single player y nos contará la historia de Jack Johnson, un muchacho que se podría decir que no lleva la mejor de sus vidas. Vive con sus padres y su hermano menor. El juego comienza con un sueño en donde podemos volar y tendremos que rescatar a los pasajeros de un avión que se está haciendo pedazos. Hasta acá todo normal. Nos despertamos y tendremos que recolectar nuestras cosas para luego bajar y saludar a la familia. Hablaremos con nuestra madre y notaremos que está estresada por trabajar tanto. Nos pedirá que ayudemos a nuestro hermano menor y que recolectemos los regalos que dejó Feruleis en el patio. Mientras tanto, nuestro padre estará sentado viendo la tele y diciéndonos que nos apartemos cada vez que nos ponemos en el medio. Acá comienza lo bueno, y es que es básicamente todo el tiempo ir resolviendo tareas y puzzles. Por ejemplo, tendremos que dejar caer varias latas de cerveza haciendo un camino hasta la habitación de tus padres para que el gordo se vaya a dormir y deje de ver la tele. Tendremos que darle un peluche a nuestro hermano menor para que deje de llorar y llevarlo a la cuna para que se duerma. Y bueno, luego recolectar la popó del perro. Una vez que resolvamos todas estas tareas, ya estaremos listos para partir. Y sí, es que nuestro protagonista hoy se iba de viaje y por eso tuvo el sueño del avión en donde se iba destruyendo y él salvaba a todas las personas. Cuestión que nos vamos a nuestra casita del árbol para tener una última vista de nuestra hermosa ciudad llamada Single Valley y no va que viene un camión y choca y caen todos los residuos al agua y comienza a infectarse todo haciendo que los animales se vuelvan locos. Justo pasando por ahí, iba un deportista de muy mala leche que nos ve viendo toda esta situación y cree por algún motivo poco coherente que somos nosotros quienes producimos el accidente y todo lo que está sucediendo. Así que fue corriendo avisarle a todo el mundo que nosotros éramos los causantes de los problemas. Así que acá es donde comienza el juego, cuando una ardilla atraviesa la cerca de nuestra casa y nos roba la mochila junto con el resto de pertenencias, por lo que nuestro protagonista tendrá que ir avanzando y esquivando los ataques mortíferos de los enemigos. Al mínimo contacto con lo que sea nos moriremos, pero si logramos agarrar un escudo aguantaremos un golpe extra. De todas formas morirse no es el fin porque el juego guarda continuamente nuestro progreso, así que se puede avanzar con tranquilidad y sin temor a morir. Hay un detalle que fue uno de los que más me gustó y es que tenemos ítems coleccionables, cada tanto podemos rescatar a algunas personas que son muy parecidas a nosotros y lo mejor de todo, hay unos cassettes estilo Tony Hawk repartidos por el mundo que cuando los agarramos cambia la música de fondo, que aprovechando que estamos hablando de estos cassettes y la música de fondo, es excelente. Tiene un muy buen soundtrack, podría rejugar este playtest tantas veces como sea posible solo para escuchar esos temazos. Continuando con el gameplay, si se fijan el juego parece en 2D, pero es todo lo contrario, es un 3D con diseño pixel art muy bien diseñado y tiene unos gráficos excelentes. El reflejo del agua, la sombra y los efectos de iluminación es todo perfecto en este juego. Avanzando por el juego y esquivando enemigos que podemos ir haciendo rolls a los Dark Souls para evitar ser iluminados, podremos recolectar zanahorias y nueces que estén en el piso o en árboles, para distraer a nuestros enemigos salvajes. Esto nos dará chance de poder esquivar otros enemigos que no se pueden distraer tan fácilmente como las plantas carnívoras. Llegamos a una especie de caladora móvil y tendremos que buscar las llaves y el combustible para poder hacerla arrancar. Estos estarán ocultos en diferentes áreas del sector en el que nos encontramos. Esquivando enemigos y superando diferentes obstáculos podremos recolectar dichos materiales. Pero ahora resulta que también nos faltará la sierra para poder cortar la madera en donde la maldita ardilla nos ha dejado la mochila. Ya con la mochila en nuestras manos avanzaremos y nos encontraremos con un oso infectado que nos impide entrar a la cabaña. Pero nosotros utilizando nuestro ingenio lograremos apartarlo de ahí y al fin poder entrar. Una vez dentro nos encontraremos con un señor que a pesar de que en las noticias le dicen que nosotros fuimos los causantes de todos los problemas, nos dice que a veces podemos sentir que todo el mundo está en nuestra contra, que nos podemos quedar en su casa y nosotros le preguntamos si sabe quién fue y él nos responde que puede ser una fuerza oscura y que tiene herramientas en su sótano para que la podamos combatir. Y hasta acá llega la demo de este juegazo que se estrena este año. Comentenme que les pareció el juego, a mí la verdad me gustó mucho los gráficos, la banda sonora y ese 3D pixel art que tiene. La jugabilidad está bastante bien, pero es bastante difícil esquivar a los enemigos. Ya veremos si en el rally final contamos con armas para abrir más paso entre tanta cantidad de enemigos. Hasta acá va llegando el video, si les gustó suscríbanse y dejen su like, que con eso me ayudan un montón. Síganme en las redes sociales donde comparto jugos nuevos y gratis casi todos los días. Ahora me voy despidiendo y nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!